Nada tengo porque te perdí No hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte, conté con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí El silencio me acompaña un corazón Impulsada ya no va por el dolor Yo lo entiendo, soy consciente que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión, un amor Y a usted que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras no hay que decir Mudo que de cuando te vi partir Me confunde más el triste final Desenlace que nos causa ese mal De que forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido Solamente porque ya no estás Solamente porque ya no estás Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido ¡Hasta baby pasada! Ya no duermo por pensar en ti Ya no hay gracia que me haga reír Hay un cuerpo que está inerte Que solo quiere tenerte Y que sigue esperando por ti Lentamente está agonizando de amor Está débil sin fuerzas para seguir Siendo que eras la esperanza De la vida la confianza Eres la única razón para vivir Y ser feliz No he podido arrancarte de mí Lo he intentado pero no soy capaz Soy esclavo de la soledad Solamente porque tú no estás Como quiero volver a empezar He seguido pensando en tu amor Ven, revive toda mi pasión Hoy enfermo está mi corazón ¡Ay, de amor! Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido